En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mi doce llanto Y se eleva altísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro amor En un mundo que Y se el muro de peor Y se el muro de peor Y las cosas enática Y se el muro de peor Libre respirábamos Y se el muro de peor Nuevas emociones, nuevas emociones se expresan ya purísimas en ti El pelo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor, de puro amor Y recuprote, dulce amado que no sabe el camino, no sabe que de verdad Al lado tuyo vendré, si quieres tú Cae un día el muro recubierto de las rosas selváticas Revive o no, se eleva o no Bosque abandonado y por ello sobreviviendo virgen Se abre o no, se cierra o no En un mundo que, prisionero es Libres respirábamos, tú y yo Pero la verdad, clara brilla hoy Y nítida su música, sonó Nuevas sensaciones, nuevas emociones se expresan ya purísimas Por ti En velo del fantasma en el pasado Que ayer no deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recuprote Y recuprote Y recuprote Equivoqué queriendo tu amor Equivoqué creyendo el corazón Fuiste la culpable del error Quienes a mí pidiendo perdón Nunca te tuve, siempre fuiste mío De ti mi alma y parte de mi vida Lo he entregado todo por amor Siento un gran vacío, frío y calor Pero dime Quien te roba el alma Quien te roba el sueño Quien te ama en silencio Pero dime Quien te roba el alma Quien te roba el sueño Quien te ama en silencio Cerra tu pelo, tu boca, tu risa La mente que a mí me provoca La mente que a mí me provoca El alma se ha vuelto gris Me duele el corazón Cuando me hablan del amor Cuando me hablan del amor Pero dime Pero dime Quien te roba el alma Quien te roba el sueño Quien te ama en silencio Pero dime Quien te roba el alma Quien te roba el sueño Quien te ama en silencio Me equivoqué queriendo tu amor, me equivoqué creyendo al corazón Fuiste la culpa del error, vienes a mí pidiendo perdón Nunca te tuve y siempre fuiste mío, de ti mi alma es parte de mi vida Y lo he entregado todo por amor, siento un gran vacío y calor Pero dime, ¿quién te roba el alma? ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién te ama el silencio? No, 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 ¿quién te roba el alma? ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién te ama el silencio? Dime quién te roba el alma, quién te roba el sueño, quién te ama en silencio Pero dime quién te roba el alma, quién te roba el sueño, quién te ama en silencio Pero dime quién te roba el alma, quién te roba el sueño, quién te ama en silencio Pero dime, pero dime quién te roba el alma, quién te roba el sueño, quién te ama en silencio Dime Dime